Hola chicos y chicas, soy Elena, bienvenidos a un nuevo canal y esta vez estamos en el episodio número 2 de YouTube Res Live y estamos literalmente justo donde dejamos en el capítulo anterior con esto de que tenemos que arreglar la computadora y que tenemos que descansar, así que bueno antes de arreglar la computadora voy a dormir porque en serio, en serio, en serio ah bueno, la muñeca ya se va a dormir sola, ay, lo siento, ya me voy a dormir yo solita, así que, o no ajor tengo que arreglarlo, sí, creo que ajor tengo que arreglarlo pues pensaba en ir a dormir primero ya que pues estoy súper reventada literalmente, estoy súper cansada pero bueno, supongo que nos toca reparar la computadora antes de dormir reparar tu PC, voy a ver las presentaciones del PC, su vida útil, mejorarlo o recuperarlo cuando empezaba a estar un poco tocado, mejor repararlo ahora que, mejor repararlo ahora antes de que se rompiese del todo ok, entonces vamos a reparar la que cuesta 10 dólares, creo ok, aún no podemos dormir, como que tenemos que ver la animación llegó un técnico aquí a arreglarlos la compu muy bien aún no está publicado el video, aún no he moderado comentarios, ¿verdad? ah no, sí, va bastante bien el video, no ha tenido ningún dislike, la verdad componentes de PC, ahora que ya estaba arreglado, tenía curiosidad por mirar algún componente nuevo en la tienda de informática, pulsando sobre mejorar, iba a la tienda directamente a ver, mejorar en esta tienda podía comprar todo tipo de accesorios para mejorar las presentaciones de mi estación de trabajo cada componente proporcionaba unos puntos para vender ah, y además, podía mejorar el software de edición para tener más efectos disponibles ok, necesidades bajas, ok, ya podemos dormir, perfecto no, tenemos que ir a comprar antes ok, ok a ver, ¿qué nos compramos chicos? ¿qué es esto? no sé a ver, estos cascos están súper bonitos yo me voy a comprar como que lo más barático supongo que el teclado pues, que está bien bonito y que, ¿por qué no? los ahorros también, que están súper bonitos déjenme decirles, es decir, me gustan mucho bueno, listo, ya, soy feliz sí, de aceptar, seguro que quiero salir de la tienda sí ok, vamos a dormir, vamos a adelantar porque, ah, tenemos el examen chicos tenemos ahorita mismo el examen vamos a abrir ok ay, está bien bonito el teclado se ve súper bonito y los audifon ahorita ay, chicos vamos a ir mejorando porque para no se va a poner el escritura súper espectacular se va a ver espectacular ¿en serio que sí? ok la nota del examen final es 9 excelente a lo mejor podría haber sacado 10 no sé si no está tan bien no sé bueno, si dijo que excelente entonces significa que no está muy bien ay, sí, no está muy bien porque me va a mover ahora si hoy no me regaño felicidades ha sacado un 9 un examen casi perfecto estoy muy contenta con esa nota y te voy a regalar 50 dólares para que te lo gasten lo que quieras creo que eso nos va a venir muy bien chicos nos acaban de regalar 50 dólares y pasamos con honores ese examen y eso que estudiamos que sí que dos semanas y ya pero bueno igual lo pasamos con honores estoy muy feliz muy pero muy feliz creo que era el examen del mes así que supongo que también vamos a tener un examen este febrero sí, tenemos examen y son 28 días chicos a menos para estudiar pero bueno a ver cómo va moderar comentarios que no lo he hecho ay, ya tenemos un dislike chicos pero bueno, no importa seguro seguro ese dislike es el que siempre me pone dislike porque si se han dado cuenta chicos en todos los videos que he subido solamente una persona pone dislike así que estoy segurísima de que es la misma persona siempre lo digo en serio ok, vamos a leer los comentarios no tenemos ningún comentario malo lo que me parece muy bien así que bueno este video gameplay de Europan Insect me ha parecido flipante ay, ya va ¿qué pasó? ahora que recuerdo al poco de llegar a la nueva habitación decidí darle un toque personal ¿qué? estaba moderando comentarios y la nada me cambió super random pero bueno supongo que habrá sido por la experiencia haber subido de nivel o algo ya que se ha quitado el vidito y aquí habrá dado experiencia y haber pasado de nivel y ahorita tengo que hacer estos nuevos objetivos a comprar objetivos puesto sobre el PC para ir de compras pulsa en la tienda de decoración ok ir de compras en esta decoración supongo que es idea porque tenía una casita así que supongo que es algo de casa idea era y sigue siendo la mejor tienda para comprar cualquier objeto de decoración alguna alguna carta se escondía en algún objeto así que tendría que encontrarlas ok no sé qué comprarme chicos aún no tengo fans así que si tendría un muro de posters para poner lo que me regalarían regalarían los suscriptores pero aún no tengo fans así o sea sí tengo suscriptores pero no sé no he hecho algún evento con ellos para que me regalen algo o no he recibido nada así que o sea al regalarme algo me refiero a alguna carta y tal para pegarle aquí en el muro de posters o fotos que me haya tomado con ellos marco de fondos ok papelera ventilador me voy a comprar una lámpara de lava me acabo de gastar no había visto el precio chicos y me acabo de gastar literalmente todo todo el dinero es que ay Dios mío increíble increíble chicos bueno a ver subes de nivel sí subí a nivel efectivamente por eso lo dije y cartas disponibles aunque la verdad me gustaría comprarme el muro de posters ahorita que lo pienso cuando llegue a más suscriptores me voy a comprar el muro de posters porque así cuando haga algún evento podré poner en el muro de posters las cartitas que me den mis seguidores las cartitas de ánimo y todas esas a ver voy a montar un nuevo gameplay este que aún sigue siendo alta la la visualización que tiene muy bien continuar eh sí sí así empecé a grabar voy a poner eh uy cinco voy a quitar el gameplay y voy a poner aquí espacio rayita uy 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 ajá espacio y aquí ¿cómo se podría llamar esto? este em la evolución de los dragones vamos a poner la evolución de los drag uy dragones perfecto la evolución de los dragones siguiente empiezas a grabar saludo formal muy bien o sea no tengo un día otra carta para poner así que es un saludo normal escena de presentación del juego eh comentario gracioso este no sí bueno ahorita vamos a comenzar el juego así que tal 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 el juego se bloquea mira asesino supongo que nadie quiere que su juego se bloquee ¿no? eso es estresante resumen de la partida comentario técnico no voy a poner sargento porque no estoy peleando ni nada ok terminé a ver casi nada combina pero bueno tenemos este que combina aquí con este que cae perfecto con este que no cae perfecto pero bueno algo ahí algo ahí algo ahí vamos ahí vamos procesar sí aceptar ok conseguimos un record nada más chicos y tenemos un nuevo nivel de edición vamos a publicar y vamos a estudiar antes de que mi mamá venga y me mate tenemos ay si es el 5 tenemos un evento chicos que se me había olvidado por completo creo que si lo vimos en el episodio anterior se me había olvidado por completo en serio vamos a volver a estudiar chicos ay no no cometemos la misión de vuelta al cole o sea de ir estudiando bastante mi mamá me va a regañar absolutamente de mis amigos ay dios mío no me mate mami lo siento no me mate estoy toda cansada de estudiar chicos vamos a dormir creo que me van a regañar sí me van a regañar wey esta semana casi no he estudiado espero que la próxima semana vaya mejor bueno mami ya he estudiado dos veces creo que con eso puedes estar tranquila se está subiendo el video aún no se ha subido por completo así que bueno vamos a comer y vamos a estudiar ah no chicos tengo que ir al evento de una me voy así no voy a cambiar de ropa aún no tengo ropa nueva para ponerme ok conseguí experiencia lo que me puede ayudar a subir de nivel muy bien y vamos al evento ok 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 este es el evento ay me va como un poquito lag no no sé qué me pasa wey mira ella quiere hablar conmigo vamos a hablar con ella eh hablar de fama no sé supongo que no la ha sido famosa por eso me dejan hablar con ella el vestido está súper súper bonito súper cute mi cliente solamente quiere hablar con un con youtubers que tengan saga game year o sea discúlpame o sea no puedo hablar contigo o sea qué clase de youtuber es esto o sea este youtuber solamente quiere hablar con famosos o sea qué le pasa está loca ok vamos a ver a la gente no sé qué hacer chicos a ver vamos a hablar con ella que también me dejan hablar comprar saga game year que es la saga game year no creo que tenga el dinero tengo 36 solamente buenas noches quieres conseguir algo exclusivo vale consigue una puntuación de mil jugando uno de los juegos chicos dios mío me asusté no sé si ustedes lo llegaron a escuchar pero está mi perrita ladrando demasiado o sea me asusté chicos acaba de ladrar porque me imagino que habrá alguien en el pasillo porque ella siempre ladra para avisar que alguien está llegando en el pasillo entonces dios mío o sea me acaba de dar un susto o sea si pueden escuchar mi corazón dios mío me asusté terrible chicos si hubieran visto mi cara dios mío a ver dónde podemos jugar para comprar la uy qué pasó supongo que podemos jugar aquí porque es el único juego que tenemos vamos a jugar en serio se puede jugar pero vamos a jugar nosotros si vamos a jugar nosotros ay dios mío a ver a ver cómo se juega esto presiona cualquier botón para para comenzar luego que estos me pueden matar ¿no? si me pueden matar así que mejor esquivarlo verde uy qué es esto esto es verdacito así que supongo que es algo bien ¿no? y este más no sé chicos no sé qué es el más no sé qué es el más y me voy a poner lo verdecito que no sé qué es así que supongo que será algo bueno ¿no? ah sí disparo doble eso es algo bien eso es algo muy bien la verdad nos va a venir de maravilla pero claro no es para siempre ¿no? morí caído munición la verdad es que no me voy a comprar la Game Gear o sea me da absolutamente igual chicos yo lo que quiero es no sé conocer a gente vamos a hablar con ella que se ve súper cuchi hablar de YouTube me imagino que será YouTuber también así que vamos a hablarle de YouTube ¿por qué me hablas del canal de YouTube si yo no soy YouTuber? no sé estás en un evento YouTuber pensé que eras YouTuber no sé vamos a hablarle de música pues creo que le está no me interesa la música lo siento deberías probar otra forma de ligar ¿quién dijo que yo estaba ligando contigo más o menos? what the fuck chicos ¿qué es esto? o sea yo le voy a hablar de música normal porque no le gusta hablar de YouTube entonces dije bueno vamos a hablar de música porque no sé no estoy diciendo que sea YouTuber de música simplemente estoy diciendo que le puede gustar la música las canciones que le gusta a ver si tenemos algo en común para ser amigas y está bien y dice que debería probar otra forma de ligar como si estuviera ligando con ella chicos yo cuando ligué con ellas what the fuck con esta tipa estos temas conmigo no te van a funcionar what the fuck o sea asco o sea por ese simple hecho lo que me acaba de hacer me voy ahí o sea what the fuck hola me llamo Tiana soy representante de Appian espero que nuestra colaboración sea fructífera y duradera ok vamos a ir hablando con ella la verdad es que esta sí me cae mejor que la otra la otra está loca y pana loca así que no fuera deja de estar mirándome o sea pareciera que esta quisiera ligar conmigo no para de mirarme chicos o sea que se vaya wey hola Elena espero que podamos disfrutar de una relación fructífera y duradera bueno supongo que no podemos hablar más de esto vamos a hablar con esta entonces hablar de Arrow no sé que es Arrow pero vamos a hablar de Arrow aún nos queda un minuto para para ir a casa hola Elena espero que podamos disfrutar ok ya ya lo sé ya lo sé ya ya vamos a seguir hablando con ella no entiendo deja deja no quiero seguir hablando con ella ay prefiero jugar ese jueguito este que estamos viendo aquí quiero jugar este jueguito se ve más divertido uy espero que las condiciones que te indica nuestra ficha no sean inconvenientes para ti en serio vamos a grabar con ella no sé que pudimos grabar con ella entro por mi ventana ¿qué? entro por mi ventana el otro día ay lo siento chicos perdón por vos la verdad es que ahora ya dejo la ventana abierta porque no me importaría que volviera otro día a visitarme me molan los hombres con antifaz jaja what the fuck o sea acaban de decir que literalmente entró por la ventana o sea casi que es un secuestro y le he dicho a dejar la ventana abierta porque le gustan los hombres con antifaz y se está loca esta gente está loca no 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 fuera ok chicos mi perrita cae de volver a ladrar es que de pana no sé qué está pasando creo que hay mucha gente afuera en el pasillo pero es que en serio dios me cae de tratar otra taquicardia no sé si ustedes la habrán escuchado porque este micrófono literalmente se escucha lo que está cerca y eso es lo que me gusta de este micrófono ya que literalmente nada puede interrumpir pero o sea muy poquitas cosas o los sonidos que suenen muy 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 duro que están lejos suenen súper bajito aquí cuando lo pones en el video pero en serio chicos si no la escucharon en serios de pana la grabó súper fuerte y me asusté de pana así que bueno vamos a ver a ver si podemos hablar con ella mira podemos hablar con ella vamos a hablar ah es que esta es mi amiga es que yo soy pequeña chicos tiene mi amiga aquí bueno vamos a hablar de juegos que yo sé que ella le gusta los juegos porque me mandó a hacer un video de juegos de hecho así que bueno ya verás como planet warscooter 2 será una pasada creo que su juego no ha salido pero va a salir vamos a ir hablando vamos a hablar de cursos no sé a lo mejor es algo bueno hablar de juegos otra vez no sé si me voy a llevar tiempo porque literalmente quedan 27 segundos yo no necesito hacer ningún curso porque ella le sé todo seré la mejor youtuber de la historia jaja ¿por qué me baja por haberle dicho eso? o sea porque cosa que me bajé a mí por lo que me traicioné que yo no necesito nada o sea what the fuck jamás seguiré hablando pues he leído que planet warscooter 2 va a ser brutal tengo muchísimas ganas de que salga ok de pana esta está súper obsesionada con este juego que aún no ha salido como ya vieron pero está súper obsesionada así que bueno ya no quiero hablar contigo ok faltan 9 segundos ya quiero irme a casita ya quiero irme a casita wey o sea el 6 de febrero ok esto duró toda la noche chicos esto duró toda la noche o sea fue el 5 de febrero y duró todo un día bueno ya es suficiente me marcho perfecto ya estamos yendo a casita ok ya estamos en casa vamos a moderar con ver resultados muy bien muy bien súper bien ánimo Elena que no paren que no paren los videos muchas gracias a tus amigos les encanta que no te olvides de ellos aunque sea famoso vuestra relación ha mejorado vale ok vamos a hablar que bien nos hemos pasado en el congreso Elena y por eso quería proponerte si quieres compartir el piso conmigo what hay disponible una habitación más grande que esta que seguro te irá mejor para seguir con tus videos bueno si esto me ayudó a triunfar para entrar al piso hay que pagar dos meses de alquiler por adelantado tu parte son 160 dólares que nos tengas y estés preparado nos mudamos ay chicos bueno supongo que vamos a estudiar bueno primero tendríamos que hacer un video para que no quede para que los mis suscriptores no sientan que los estoy dejando por dejar de subir video vamos a subir otro de estos chicos ha vuelto o sea mi perrita ha vuelto la verdad de pana que me está dando una vaina dios mío es que hay gente hablando en el pasillo o no sé pero de pana está como como mi perrita súper alterada no está ladrando mucho ok vamos a quitar lo de gameplay ay lo quitaré sin querer ok espacio tallita espacio perfecto ok bueno entonces no podemos llamar el video este es una tres puntos suspensivos para edición ok ok o sea no sé de qué se trata pero pongo títulos que más o menos tengan que ver con con el video si estamos hablando de peleas y tal así que de equipos y todas esas cosas pues entonces vamos a poner eso chicos ok ha vuelto a ladrar súper duro yo creo que incluso hasta ese ladro ladrido ha llegado aquí a mi micrófono dios mío santo como ladra esta perrita dios mío me cae era una vaina resumen de la partida comentario gracioso es que para chicos me asusta mucho cuando ladra así descubre un objeto oculto critico humorística voy a ir por el consejo ah no porque esto cabe perfecto creo que cabe perfecto no estoy segura escena de presentación del juego comentario técnico creo que voy a tener que aprender cómo son las fichas de las cartas porque al parecer al parecer son casi iguales todas ay no sé chicos déjenme poner esta aquí ok ay ¿y esto qué pasó? ¿qué pasó con esto chicos? no puedo moverla ay chicos no sé no sé qué pasó con eso pero bueno no sé qué hubo ahí ay qué terrible chicos y con eso ay no vamos a publicar ay Dios mío ay Dios mío ha vuelto a ladrar ha vuelto a ladrar bueno chicos ya va den un chancecito que voy a ver qué pasa ok chicos ya estoy aquí otra vez ya fui con mi perrita había alguien en el pasillo pero ya entró porque o sea no es que me asume y ver había alguien en el pasillo y ya entró a su apartamento es que lo escuché ay Dios mío casi me tiro el micrófono encima había alguien en el pasillo y pues escuché dentro de mi casa cómo se cerró la puerta así que ya entró o ya se fue no sé pero ya no está así que bueno supongo que ya mi perrita no va a ladrar así que bueno ya que hice no 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 quiero estudiar no quiero estudiar quiero quiero trabajar no puedo trabajar chicos a ver si puedo trabajar vamos a ganar 45 así que vamos a ir trabajando demasiado vamos a ir ganando plata en busca del amor chicos ¿qué? ¿se puede tener novio? ay Dios mío no sabía vamos a volver a estudiar no descanso suficiente bueno vamos a dormir rápido ay mira que bonito ilumina esta lamparita ilumina súper bonito chicos a ver espérate amiga ya te voy a atender déjame comer y luego te atiendo buenas ¿eres Elena? o sea no sabía que podía atenderla de una o sea pensaba que iba a atenderla después de comer pero bueno buenas ¿eres Elena? me han comentado que grabas videos bastante bien puedes grabar uno de un juego y subirlo te lo enviaré a tu casa ¿vale? ok me han recompensado bastante perfecto cuando llegue a casa te envío el juego muy bien vamos a ir a comer aún no ha llegado el juego así que por ahora estamos tranquilos ok ya llegó el juego así que juro a curr lo tenemos que hacer chicos ok mi mamá me va a engañar porque no he estudiado nada lo siento mami lo siento si sigas así sin estudiar algún día recibirás algún castigo y luego no me vengas llorando ok voy a escoger el juego vamos a jugar este que es el que me están pidiendo no tiene muy buena popularidad pero pero como me lo pidieron y me lo cargaron y yo acepté lo tengo que hacer ¿por qué? porque yo cumplo mi palabra así que si me lo pidieron es porque en serio quieren ver ese juego y en serio a esa persona le gusta así que no voy a dejar de hacerlo por el simple hecho de la popularidad porque si en serio a una persona que ve mis videos le gusta ese juego y no puede grabarlo o no sabe cómo grabarlo no tiene cómo grabarlo me lo pide lo voy a hacer para que esta persona lo pueda ver o sea quiero que esta persona esté feliz así que bueno vamos a llamarlo rompiendo barreras o sea lo pongo rompiendo barreras porque dicen palabras rotas literalmente así se llama broken words se llaman palabras rotas así que vamos a poner rompiendo barreras estilo aprendiendo a hablar bien y todas esas cosas o algo parecido ok conseguimos 22 likes no está mal bastante bien saludo formal muy bien tiempo de descuento para empezar la partida comentario gracioso vamos a hablar con la gente muy bien esto encaja perfecto a ver desbloqueas un logro consejo resumen de la partida comentario técnico y ya gracias terminada chicos ok este va aquí este va aquí este va aquí este va aquí chicos no tengo como hacerlo ok vamos a procesar aceptar tengo dos cositas en rojo así que no sé si voy a ganar algún récord en este lugar bueno conseguí recuerdo aquí conseguí rockers aquí así que bastante bien chicos la verdad vamos a publicarlo y pues ya está publicado simplemente tenemos que esperar a que se termine de montar en youtube para 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 que ya termine esto el encargo del gameplay ok ya termine de trabajar vamos a ver si puedo trabajar otra vez más si otra vez vamos a trabajar chicos necesitamos conseguir dinerito ahí me estoy yendo ahí me da mucha risa ver la muñequita yéndose chicos ok yo creo que ya va a terminar por subirse a ver si en que puedo trabajar ahorita 20 horas y yo creo que ya al al terminar de hacer este trabajo ya creo que podemos mudarnos así que me va a gustar mucho o sea estoy terminando estoy alargando el video porque en serio quiero ver como es esto de la mudanza cambiando de casa parece que iba siendo hora de independizarme en la puerta de la habitación podía ver el pisito nuevo que había encontrado mi colega o sea supongo que ya soy una super amiga mía porque ya nos conocemos de antes o sea porque cuando ella vino a mi casa a pedirme el video ya nos conociamos así que supongo que somos buenas amigas llegar a vivir en nuevas casas era uno de mis grandes sueños cambiar de casa me aportaba varias mejoras como un aumento en la velocidad de su vida más espacio para objetos del canal e incluso me permitía contratar colaboradores también suponía hacer frente a nuevos retos como pagar el alquiler no hacerlo sería un game over en mi vida ok chicos aquí estoy viendo todos los pisos este es el piso al que me voy está bastante bien la verdad está bastante bien miren esto chicos por favor miren todos los pisos la fortaleza antifans definitiva que no entiendo convirtete en el youtube número uno reúne 100 mil y mudate de una casa en el espacio what chicos que ok mi primera gran mansión las networks y un ático en las nubes que bello ok chicos bastante bastante bien vamos a mudarnos esto que nos trae gasto mensual 80 dólares velocidad de subida 4 mb espacios de trabajo 1 nivel máximo 12 bastante bien la verdad seguro que quieres mudarte si quiero mudarme estoy segura así que bueno gracias por subir el video Elena le comentaría a mis amigos lo bien que lo haces de nadita así que bueno aquí nos estamos jugando porque veo el camioncito adiós mami adiós lo dije justo literalmente chicos antes de que me fuera literalmente en esta habitación descubrí que realmente podía ganarme la vida como un youtuber y decidí dedicarme a ello como si en cuerpo y alma tratara además en este piso tenía tiempo para dedicarme a estudiar cursos y poder mejorar mis habilidades de youtuber aunque también tendré otras otras tareas de las que ocuparme ok ya estaba en mi nuevo hogar no más castigos y libertad para hacer lo que me apeteciera pero tenía otras obligaciones a partir de ahora podía comer lo que quisiera alimentarse mira aquí tengo la neverita o sea aquí tengo literalmente todo chicos lo que necesito lo tengo aquí ok limitado ok cuando como chicos voy a comerme este tienda ah como un sandwich ahora tengo que comerme un sandwich chicos yo decía pero si tengo comida ahora tengo que ir a la tienda salud para mí lo siento chicos oh dios mío solo me quedan dos sándwiches menos mal que pueda comprar más comida pulsando sobre mi nevera ok así que ahorita sí tenemos que volver a comprar comida chicos what ahorita tenemos que comprar la comida también chicos no es que tenemos comida ilimitada no ahorita tenemos que también comprar la comida aquí tenemos una coca cola me encanta pero esto es para dormir no para comida así que bueno que me compro chicos no quiero gastarme la plata pero en serio quiero una pizza así que me voy a comprar una pizza chicos porque quiero una pizza así que bueno ya me gasté así que seamos felices una ventaja que tenía este piso era que ahora podía ganar puntos de carisma y mejorar mis habilidades gracias a los cursos en la librería podía escoger el curso que mejor se adaptara a mis necesidades podía pararlo y continuarlo las veces que quisiera volviendo a la librería ok vamos a hablar con ella chicos hey Elena en breve presenta los nuevos el nuevo teléfono strawberry course 9200 dicen que tendrá una app en la red social people te mando la invitación la app agenda de teléfono para que confirmes espero verte allí ok es una presentación que tenemos que hacer chicos aún tenemos la misión de en busca del amor no entiendo que tenemos que hacer ahí pero bueno chicos vamos a ver los resultados me fue bien me fue bien no me fue para nada mal así que bueno chicos este video hemos avanzado bastante la verdad así que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy si les gustó no se olviden de comentar dejar su like y suscribirse y saben que también pueden seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar aquí abajo en la descripción así que bueno chicos nos vemos en el próximo video bye bye bye